Cuando los gobiernos se van perpetuando en el poder y la oferta electoral es de menor calidad a la que te ofrecieron antes, la cosa se vuelve tóxica. Esto pasó en muchas provincias donde no la vieron venir y ahora miramos Chaco, uy Chaco, uy Mirá Santa Cruz, uy Tucumán, uy lo que pasa en Santiago del Estero, guarda, guarda. Yo lo advierto, el domingo la gente va a votar, tengo la confianza absoluta que junto por el cambio va a ganar, se olfatea un nivel de cansancio, nada, nadie puede estar toda la vida en el poder, pero bueno, las elecciones son las elecciones, son como el partido de fútbol, ustedes son futboleros, saben que los partidos se juegan todos los domingos, hemos hecho un esfuerzo descomunal, me he cargado una campaña épica al hombro, me dieron la responsabilidad de conducir un espacio terriblemente plural, soy terriblemente agradecido, en mi tercera campaña a gobernador, una me robaron, otra la perdí, y debería tocarme ganar esta, no es cierto, si vamos siguiendo. ¿Te gusta cuando ponés la cara del hombro? No, no, porque qué sé yo, vos dijiste una cosa recién que es el deseo, a veces el deseo modifica un poco la idea. Sí, no hay un solo motivo, cierro el ojo y veo, ninguno de los que está acá que tenga un abuelo puede ir a votar a Yarjor, ninguno de los que esté acá que tenga algún conocido en la educación puede ir a votarlo a Yarjor, ninguno de los que está acá y haya tenido algún pariente que haya de un hospital público o un dispensario y haya recibido la ausencia de la salud pública puede votarlo a Yarjor. ¿Vos creés que el voto, la gente que te vota a vos, te vota a una cuestión racional o más emocional? No tengo idea, el voto no, no tengo idea, pero está bárbaro, está bárbaro que vote, está bárbaro que se anime, está bárbaro que arriesgue, y lo digo con mucha sinceridad, vos lo notás, los tipos, los tipos están aferrados a sus privilegios, y a mí me motiva otra cosa, yo puedo ganar o perder Jorge, tengo más derrota que triunfo, a mí la derrota no me hicieron una basura de personas, al contrario, me dieron más humildad, y he tenido algunos triunfos, y eso no me llenaron de vanidad, estos tipos están aferrados al poder, entonces yo peleo por otra cosa, tengo otro sueño, tengo otra ilusión, los tipos son privilegios, no me toqué los privilegios, me va bien como me va, estoy en esa famosa casta que llaman a algunos, yo tengo otra motivación, ayer se lo decía a los dirigentes, se lo decía a la gente, tenemos otro combustible, lo nuestro tiene que ver con otra cosa, que probablemente voy a decir, esa mezcla que tendrá que ver con lo espiritual, tendrá que ver con lo sensorial, tendrá que ver con las cuestiones de deseo, tendrá que ver con, bueno tiene que ver con algo, nosotros como a mí me van a hacer creer a los 59 años, que esto es todo lo que hay, que yo no le puedo ofrecer el día de mañana, a mi nieto cuando los tenga, o a mis hijos, otra cosa. ¿y qué es lo que hay que cambiar? Vamos a suponer, el 10 de diciembre vos asumís el gobierno de la provincia de Córdoba, ¿qué hay que cambiar en Córdoba? Tiene que darle seguridad a la gente primero, ayer escuchaba a mi contrincante acá, y loco, 25 años, ¿a quién le va a echar la culpa? De haber destrozado, de no haber tenido un solo plan de seguridad en 25 años, de haber cambiado nueve cúpulas policiales, casi once jefatura, de haber politizado la carrera policial, haberla partidizado al extremo, para ascender en la policía, necesita la relación con un legislador departamental, de haber puesto punteros políticos en el Ministerio de Seguridad, no un tipo preparado, mire el fracaso que, eso se expresa, de haberle quitado a la policía, autoridad, prestigio, de no haberla formado, capacitado, de no haber invertido, ¿a quién le va a echar la culpa, Jorge? ¿Sabes lo que dice la gente? Yo ayer estuve en los barrios más pobres de Córdoba, no voy a estigmatizarlo mencionándolo, hablando con la gente, una mujer se largaba a llorar y decía, yo escucho el caño de escape de una moto, y me largo a llorar con mi hijo en la parada del bando, y porque vienen por nosotros, ¿viste la sensación que tiene la gente? ¿Y eso se puede cambiar? Porque sí, la intención, el deseo debe ser, pero después hay que hacerlo. Bueno, pero tiene que tener un gobernador con autoridad, con decisión, que se anime a tomar decisiones, vamos a tener que modificar el código de falta, vamos a tener que volver a dar instrumentos a la policía, para que pueda, formada, preparada, ordenada, instruida, y capacitada, pueda tener instrumentos para poder intervenir. ¿Y por qué vos lo podrías hacer, y es que Arendt no lo hace? No le interesa. ¿Por qué no le interesa? Tienen otra, tienen otra concepción, se dejan correr por posiciones circunstanciales, por situaciones particulares, no tienen autoridad para pararse, por necesitar sentarte frente al Ministerio Público, y decirle, señores, miren, la verdad, el tipo que comete un hecho delictivo, con la modalidad del motochorro, ese delito no es carcela, le vamos a modificar el código de procedimiento, y a ustedes no me le van a dar la libertad, porque, ah no, pero es un hurto juez, no, 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 pero, el pánico, no, pero, no, sí, porque es un hurto, porque en definitiva no usaron nada más que el tema de la violencia propia del hurto. Sí, pero yo me refería, por ejemplo, acá hubo una vez un jefe policía que quiso poner un nombre en el casco, porque se hacía, o había otros países que lo hacían y le funcionaba bien. Colombia. Bueno, y finalmente, no lo hicieron, porque hubo marchas, esto, que el otro, y lo demás, o sea, hay presiones que hay que resistir. Porque no tuvo respaldo político, respaldo social, porque la política tiene un montón de cinismo, de hipocresía, nos llenamos la boca hablando de los ciudadanos. Yo lo vi salir a Yarjora con una escolta de ocho policías de Letters. Si vos tenés ocho negros de Letters que te cuidan, olvídate, vos lo sentís, la inseguridad como una sensación. No la percibís. Ahora, si vos vivís en cualquier barrio de la ciudad de Córdoba, sabés, porque el 80% de los cordobeses saben y dicen que el tema de la inseguridad es el tema más delicado. ¿La gestión tuya como intendente fue superior a la de Zarzora? Yo tenía un peso de coparticipación. Tenía un peso de coparticipación. El gobernador me zapateaba en los hombros. Pero fue terriblemente decente. Y vos lo sabés que fue decente. Pero ese punto... Pero no, 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 que no es menor. No es menor. Cuando termine esta gestión, nos vamos a sentar así mirándonos a Yarjora en los ojos y te voy a preguntar si él te puede decir lo mismo. Te puede decir lo mismo. A mí jamás, jamás. Y mirá que tengo la lengua bifi de bípeda, ¿viste? Que hago y ustedes conmigo. Y jamás me pudieron. Mirá que me han intentado de todos lados. Me han agarrado el cogote 70 veces para llevarme al fondo del mar. Entonces, Borota, no es una estupidez tener un gobernante honorable. Yo hice lo que pude, como pude y con los rentos que tuve. ¿La gestión es tu punto débil? No, al contrario. Esa es una picardía de muchos que quieren... Mi gestión, yo me fui con el 54% de los votos. Te desafío a ver cuánto saca ahora Yarjora en su primera... A ver cuántos cordobeses de la capital los votan. 54% los votos. O sea, probablemente yo no venía a explicarle lo que tenía que hacer porque lo que yo hacía se explicaba solo, porque todo el mundo sabía. Pero, pero en definitiva, yo me parece que el problema de esta Argentina es también no tener gobernantes con valores. Pareciera que lo diera todo lo mismo. La verdad, yo tenía una cuestión empática y lo sigo sosteniendo. Para mí, como esposo de docente, como hermano de docente, me parece que el tema de la educación no puede ser un tema menor. Me parece que hablar de estas cosas que parecen tan triviales para la política, no, porque yo te voy a hacer la circunvalación, yo te juro por Dios que no te voy a hacer la cuarta mano de la circunvalación. Probablemente le intentemos dar a esta Córdoba un rostro mucho más amigable. Intentemos, en momentos de crisis, alguien que diga, bueno, pará, pará, vamos a frenar un poco esta locura, demencial. Esta locura de construir puentes que no te llevan a ningún lado. Esta cuestión de creer que todos lo resolvemos con cemento mientras la sociedad, los parámetros. Córdoba era la docta. Hoy tenemos la calidad educativa. Córdoba era la mejor salud pública de Latinoamérica. Anda a buscar los equipos de salud, anda a ver cuándo se salen. Yo estuve reunido, me conocen de toda la vida, tuve el otro día reunido en la asamblea con los médicos del Hospital Córdoba. Anda a ver cómo se los tratan a los otros equipos de salud. Luis, nos queda un minutito, nada más. No, sí, yo no, hace media hora que estamos. No, en ese minutito, a mí me gustaría una reflexión sobre, pensando en lo que te preguntaba Roberto, la gente que no te quiere votar porque cree que vos gestionaste mal o no sé. ¿Qué le decías a esa gente? Porque a la gente que te va a votar, ¿qué le va a decir? Ya, voteme y chao. Ah, mirá, el argentino tiene esa particularidad, ¿no? Queremos que no nos roben, pero votamos ladrones. Queremos que nos digan la verdad, pero votamos embusteros. Queremos tipos que, que tengan empatía, pero votamos tipos que, miran su agenda. No estaría mal que esta provincia alguna vez te ha administrado por un tipo honorable, decente, que te diga la verdad, que probablemente no te guste como te lo dice, pero que te está hablando con sinceridad, que no te venga a engañar, que sea prudente, que sea mesurado, que no se haya enriquecido en la política, que pueda, que pueda mirar con, con, con tranquilidad al vecino y voy a decir, mira viejo, la verdad no me gusta, pero la verdad a este tipo yo no tengo, no le encuentro, porque los conozco a todos, Jorge. Yo arranqué con estos pibes, estos pibes se sumaron recién a la gestión política en la segunda reelección de De La Sota. En la primera gestión se hicieron ricos, en la segunda multimillonarios. La austeridad, la decencia, la honestidad no son cosas sencillas. Ya voy a decir, pero con eso, pero sin eso mira cómo estamos. Sin eso, mira, 40 años de la democracia, mostremos un indicador que te haga a vos, para suponer, de que la política no tiene deuda con la ciudadanía. No, yo creo que nosotros tenemos que empezar a... Y el domingo es una gran oportunidad. Te vuelvo a repetir, nosotros no podemos tolerar que los regímenes se perpetúen en el poder. La alternancia es fundamental para la democracia. Y te voy a decir, al que no me quiere votar, claramente hay otra opción. Es mucho un gran esfuerzo, más o menos un equipazo. Un equipazo. Por primera vez en 24 años dejamos de pelearnos entre nosotros y nos dimos cuenta de dónde está el verdadero enemigo. Eso también lo vamos a poner en valor el domingo y la gente creo que lo va a considerar. Pero bueno, tenemos una oportunidad, esta oportunidad entiendo yo, yo me vuelvo a dar una oportunidad y la vamos a aprovechar como Dios manda. Porque la verdad siento que tenemos mucho más para ofrecer. Del otro lado, lo digo con sinceridad, la propuesta, la oferta electoral es de menor calidad que la que ofreció el perónimo estos últimos 24 años y medio. Es de muchísima menor calidad. Pero bueno, la gente tiene que elegir y ojalá la gente tenga la sabiduría, la templanza, pero también el coraje porque hay mucha gente necesitada. Mientras nosotros estamos hablando están repartiendo en los barrios frazada, colchones, chapa, plata. Lo vieron ustedes, ustedes lo han cronicado. Me llamaban los rehabilitadores de milagro, venían aquí con los chicos con la silla de rueda al quality para que te daban una cartulina de 160 mil pesos que te decían que un bono que lo tenían que cobrar pasó con los feriantes, pasan así como bolsillos de payasos. Porque claro, con la mitad de los cordobeses bajo la línea de la pobreza pareciera que el despilfarro es una forma. Ojalá la gente tenga esa libertad de votar con tranquilidad, de marcar con claridad el domingo en el cuarto oscuro porque ahí no está el puntero político, ahí no está el dirigente, ahí no está el intendente a los gritos pidiéndole a la gente, a los militantes, a los trabajadores que le pagamos el sueldo entre todos que saquen las seis campañas políticas. Ojalá, ojalá así sea. Pero lo mismo, tenemos una fe increíble de que se percibe, te lo dije antes de sentarme acá, se percibe que hay un cambio, una hora de cambio, no la ven venir estos muchachos. No se ven venir el resultado del domingo y va a ser así. Gracias Luis. Gracias a usted. Nos vamos a la pausa.